Música 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 Hola amigo que mas Que estas en vacaciones que te trajo el ñodios A mi me trajo una plancha Música Buenisimo a mi me trajeron una guitarra estupenda Y mi abuelo me enseño a tocar y todo Pero te muestro Que va que va se no sabe tocar guitarra A ver muestre a ver que le compraron Guitarra tan pendeja Mira 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 si se toca y mi abuelo Mira 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 Pero se necesita eso para que le suene bien mire Se necesita un amplificador Wow que es eso yo quiero aprender muestrame muestrame Pero espera espera toco Que va pase para aca Bueno Deme eso se no sabe tocar guitarra Bueno te la preso pero me la cuidas Muestra Mira aprenda Wow yo quiero aprender como se va a hacer No Es mas mire Tome Mi guitarra no le vas a tener piano No mi guitarra Mira lo que le va a hacer a tu amplificador Chusma Maldito la pero un calvazo Maldito la pero un calvazo Maldito la pero un calvazo Tome 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 Tome